Hola, soy Jesús Felipe Jarrín. Y yo soy Luciana Mucelo. Y esto es lo nuevo del escena independiente. FM Lab presenta su segundo taller. Taller de producción con el maestro Nicola Cruz. Si quieren inscribirse, entran a la página web de FM Lab. Y listo, es este 13 de abril. Y la North Group Family de Tulcán se complace en presentar la segunda edición del festival Conexiones este 15 de abril en el Rancho del Rosario. Es una mezcla entre festival contemporáneo y fiesta popular. Con las presentaciones de Mateo Kingman, Atahualpa, One Chaca, Malafama Company, DJ Phantom y Taita Machine. Además, diseño, comida, pintura en vivo, mapping, vinilos, poesía y demás. Acaba de sacar un videoclip para su nuevo tema, Espinas. Es un video que recopila filmaciones desde hace casi dos años. Y Federico Franco, la banda colombiana que vino a Saca el Diablo, grabó un tema con Stitch en la clave de Lapu Records antes de irse. La sesión es para el tema Tabasco. Todos por los colorados. Un concierto en beneficio de Fabiola Pazniño y Alex Alvear. Ed está 19 en La Juliana y hay miles de bandos invitadas. Wenyuqta Tonic, Mateo Kingman, Guanaco, The Pound. Mina, Paula Navarrete, Grecia Albán, Fernanda Carolis y muchos más. El aporte es de 15 dólares. Y con auspicio de la tienda de Radio Cocoa, vamos a sortear tres discos de la tri. Para participar, tienen que tomar una foto de hormigas en su cocina y subirlo a redes con el hashtag LoNuevoRC. Anunciaremos los ganadores el 15 de abril. La movida independiente Radio Online ya tiene frecuencia en la FM. Felicitaciones. Los Petit Votars participaron en un álbum homenaje a Soda Stereo producido por la Mute Magazine de Argentina. Escuchen su reversión de pasos. Esta semana llegó este sobre a Radio Cocoa. Nos lo envió Boris Bian y es una invitación para presenciar su nacimiento, su nuevo videoclip cayendo, cayendo. El documental Sonido Mestizo, The New Latam Sound de ZZK va a estar en el Bafisi, el Festival de Cine Independiente. Y esto fue todo por esta semana. Chao.